¿Cómo se ha hecho un desarrollo de sobrepoblación? Que vengan a invertir para que toda nuestra juventud no se tenga que trasladar de las 4 de la mañana y que lleguen a las 10.11 de la noche. Que la derrama económica se haga aquí en nuestro mismo municipio para movilidad del mismo. Esa es la intención de un servidor que ve uno que hace falta mucho trabajo. ¿Usted de dónde es? Yo soy nativo de aquí del municipio de Zapanuca. Vivo en la colonia de Santa Bárbara y tiene en su casa. Muchas gracias. ¿Su nombre y su cargo? Bueno, mi nombre es Hidro Antonio González Dávila. El cargo es candidato a la presidencia del municipio de Zapanuca para mejoras de nuestro mismo. ¿Qué partido? Partido Futuro Democrático. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.